Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula donde hablaremos con profesionales del área de la salud y en formación también. El día de hoy tengo el honor de platicar con un estudiante de la licenciatura en enfermería, futuro colega con el cual he compartido aula y algunos proyectos, una persona fantástica que admiro y agradezco profundamente su tiempo, disposición y colaboración el día de hoy para estar con nosotros. Bienvenido Mar, te gustaría platicarnos un poco de tu semblanza académica antes de continuar. Hola Mariana, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, es para mí pues ahora sí un placer estar aquí compartiendo un poquito de mi vivencia de toda esta formación académica, ¿no? Y pues, ¿qué te cuento? Pues la verdad para mí enfermería ha sido, la verdad, una gran aventura. Lo digo así porque la verdad era algo de cierta manera inesperado, pero cuando comenzó, pues ahora sí a estudiar, cuando comencé a estudiar, realmente no sabía lo que iba. Fue, recuerdo muy bien el primer semestre, fue cuando me enamoré completamente de la carrera y dije, sí, de aquí estoy, de aquí estoy y no me muevo de aquí. Y pues ahora sí, semestre con semestre reafirmo mi decisión, a pesar de todo, de verdad no me arrepiento de la decisión tomada. ¿Qué es lo que te motivó para estudiar enfermería? ¿Qué es lo que me motivó? Pues mira, realmente mi primer pedrada fue a medicina como tal. Sin embargo, pues no quedé en listas y dije, bueno, enfermería. Entonces, como te comento, no sabía lo que iba, pero con los maestros que tuvimos, no sé si recuerdas a la maestra de anatomía, recuerdo que con ella fue con quien me enamoré de enfermería. Cuando platicaba yo, pues ahora sí, personalmente con ella y me decía, es que la verdad yo a ti te veo como un enfermero en los pasillos del hospital haciendo reír a los pacientes y a las enfermeras. O sea, realmente no te veo como en ningún otro lado más. Entonces como que me cambió completamente el chip y dije, no, pues sí, de aquí soy medio. O sea, literal, fue como la manera en que me enamoré de enfermería. Entonces ya después con los semestres y con las demás materias y viendo que realmente pues enfermería es un un arte, este, pues confirmé de que sí, soy enfermero. ¿Y es caro estudiar enfermería? Pues no, en la universidad que yo estoy en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, pues no es caro. Relativamente los únicos pues gastos fuertes habrán sido el uniforme clínico y los zapatos, que no sé si me gasté aproximadamente pues tres mil pesos. Pero de ahí en más, no, no es caro. Ni siquiera, pues los maestros no te piden libros. Si puedes sacar copias, la sacas y si no, pues en algún PDF, ni siquiera pues para imprimir tareas. O sea, no, no se me hace alguna carrera cara. ¿Es difícil ingresar en México a enfermería o cómo ves tú la situación? La situación, yo creo que, bueno, viéndolo en Guadalajara, en Jalisco, que es donde está la universidad. Este, pues no es difícil, sin embargo, sí se le tiene que echar pues coquito, ¿no? Al examen de admisión. Creo que es lo que todos pasamos en lo que es la Universidad de Guadalajara y pues sí es una de las carreras con más demanda, sin embargo, con un puntaje no tanto alto, pero sí bien requerido. ¿Qué es lo más importante de la carrera? ¿Qué es lo más importante? Pues mira, la verdad, de lo que llevo estudiando y las experiencias que he tenido, yo creo que tener esa empatía con las personas y no empatía no hay que decir, ponte en el lugar de él y para ver qué sientes, porque de verdad no vamos a sentir lo mismo unas personas que otras, sino más bien entender cómo es que esa persona se siente. Entonces creo que es lo más importante de enfermería, entender cómo tu paciente se siente para darle un buen abordaje. Y esta pregunta que te voy a hacer, quisiera abordarla en el sentido clínico hospitalario y también de tu casa, de tu hogar. ¿Crees que es importante el apoyo de un familiar ante una situación en un hospital? Y también, ¿crees que es importante el apoyo de tu familia en tu formación? Sí, en ambas es muy importante. En la parte clínica, creo que te refieres como ser paciente, ¿verdad? En la parte de ser un paciente. Sí. La verdad que todos necesitamos una red de apoyo, la que sea, muchas veces pues no sé, el paciente no va a sentirse o no va a tener como esa relación con su familia, de la cual dijese, pues puedo tomar su apoyo. Sin embargo, es muy importante porque es la primera persona que estaría como en contacto con ella de saber, ah, voy mejorando, ¿sabes qué? Pues no tengo un diagnóstico muy bueno. Y pues es la persona que está ahora sí como, ¿cómo te diré? Como ayudándolo a tener ese proceso de mejora o de enfermedad. Y pues es una parte que también como enfermeros tenemos. Si no está la familia, pues ahora sí darle un poco de apoyo. No digo que todo el apoyo porque pues si no sería, no siento que sea como correcto, pero sin embargo sí apoyarlo en lo que más podamos. Y en la parte familiar también es muy importante porque pues todos ellos no saben todo el sacrificio que hacemos o a lo mejor sí lo saben, pero lo saben ahora sí como nada más la punta del iceberg. No saben, a lo mejor dicen, ay, nos vamos a dormir todos temprano, pero no saben que algunos nos hemos pasado noches enteras estudiando o haciendo tareas o todos estresados por el examen que viene porque termino este y a la siguiente hora tengo otro y otro y otro o tengo que terminar el proyecto. Entonces el apoyo de tu familia es de que, ok, tienes que hacer esto, pero ven, relájate un poco, distráite un poco. O tuviste algún resultado inesperado en algún examen, algún proyecto o te fue mal en tu primer día de campo. Creo que es la parte en que la familia entra y donde puedes comunicarles y contarles, perdón, ahora sí tu experiencia y sacar pues esos sentimientos, ¿no? Desahogarte con alguien. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en la enfermería siendo hombre? Porque en ocasiones a mí me tocó, inclusive no sé si compartimos alguna clase, que los profesores nos decían, pues esta actividad la van a hacer, nos la enseñan, pero la va a hacer un hombre, ya sea por un esfuerzo físico o algo así. Pero también está la parte de, no sé, alguna exploración, Papá Nicolau, y tú no la puedes hacer, la tiene que hacer una mujer. ¿Has estado en esa situación o qué es lo que te han dicho tus profesores y cómo lo manejas? Debido a la pandemia, pues no he estado como en esa situación con un paciente, porque pues nuestras prácticas tuvieron que ser virtuales. Sin embargo, en las prácticas que nos decían, ah, y saben qué, bueno, de la práctica de enfermería comunitaria que fue de los primeros campos virtuales, recuerdo muy bien que la maestra nos dijo, solo los hombres van a hacer una presentación de la exploración clínica mamaria y me la van a explicar, solo los hombres. La verdad me pareció muy buena idea porque es como parte de romper ese estereotipo de a los hombres no les da cáncer de mamá o porque me va a tocar un hombre. O sea, creo que es un pilar muy fuerte de comenzar a romper todos esos estereotipos de la sociedad y esos miedos de que me va a tocar un hombre, sabiendo que estamos bien capacitados y estamos bien seguros de lo que estamos haciendo porque nos hemos preparado durante bastante tiempo para hacerlo bien y hacerlo con el debido respeto que se merecen tanto hombres como mujeres porque pues la exploración clínica mamaria es tanto para hombres como mujeres. Ha habido actividades en las que, por ejemplo, en la materia de mujer y recién nacido, pues si una práctica de bajar a la paciente, la maestra dijo, no, pues, ¿quién? Y dije, no, pues yo maestra sin problemas y mis compañeras no pueden sin problemas. Lo hago porque, pues, hay que, como para las compañeras, sería como un poco incómodo. Entonces, esa parte de que tengamos con qué practicar y con quién practicar, la verdad, pues, ha servido bastante. Creo que es una parte fundamental de que los hombres en la enfermería tengan su participación con el debido respeto tanto de la parte de las compañeras como de nosotros hacia ellas. Y eso de romper todos los estereotipos posibles que se encuentran ahora en día y que poco a poco hemos estado rompiendo. Ahorita que hablas de estereotipos, ¿cuál es el estereotipo o mito que tú cuando eras aspirante o de primer semestre te encontraste y ya conforme fuiste caminando dijiste, no, estaban equivocados, nada que ver con lo que en realidad es? ¿Sobre enfermería como tal? Sí. O nuestra labor. Lo típico, o sea, lo típico. Que son los asistentes del médico y que me decían mucho, mucho. ¿Y por qué enfermería? ¿No quieres ser doctor? ¿No te vas a quedar nomás como enfermero? Yo me quedaba, pues no sé, pero estando ya en sexto semestre y haber compartido clases con médicos, haber compartido experiencias con médicos y prácticas con médicos, te das cuenta que actualmente esa rivalidad se está eliminando. Y muchos maestros que son médicos nos decían, miren muchachos, una enfermera sabe incluso más que un médico. Una enfermera es quien casi, casi está haciendo todo el labor del hospital, si no es que todo. Entonces no se menosprecien su trabajo, no se menosprecien ustedes porque enfermería es un pilar fundamental del hospital. Y si viene una enfermera y me regaña, lo acepto porque sé que la enfermera está en lo correcto o porque tiene sus fundamentos para atreñarme. Entonces creo que ese es el principal mito o mentira que nos han dicho, ¿no? Que enfermería y medicina son rivales a morir, cuando en realidad ya somos muy amigos, la verdad. ¿Y cuál ha sido la etapa que más te ha marcado en lo que llevas de la carrera? Pues yo creo que como todos, fue que se te viniera abajo como esa ilusión de tu primer campo o tu primera práctica profesional y que haya sido virtual. Creo que durante un año y medio, toda nuestra generación lo esperó con ansias de ya va a ser el primer campo, voy a poder utilizar mi uniforme clínico, mis zapatos blancos, mi maletín, y voy a ir al hospital y voy a dar lo mejor de mí como para que pues llegue el COVID, clases virtuales y sus prácticas virtuales porque pues es peligroso tenerlos en los hospitales, ¿no? Entonces fue la mayor dificultad que hemos presentado y lo que más, la verdad me da más tristeza de esta bella carrera, que no podamos tener prácticas en hospitales. ¿Y cómo ha manejado la universidad esto de prácticas virtuales o en siglas clases? ¿Se te hacen buenas o se te hacen mejora? Como yo lo veo, la verdad lo han estado manejando de muy buena manera. Si ven que los contagios van para abajo y hay la posibilidad, ellos nos abren las puertas de la universidad para ir a prácticas. En cambio, si ven que pues estamos regresando a semáforo naranja a rojo, automáticamente dicen, ¿saben qué? No podemos arriesgarlos. Y pues no, son virtuales. La verdad creo que es una gran responsabilidad que ha tomado la universidad con sus estudiantes para salvaguardar su salud. Aunque muchos no los vean y aunque muchos digan, es que somos del área de la salud, necesitamos las prácticas. Sí, o sea, entiendo eso. Pero ponte en el lugar de la universidad y cómo va a arriesgar tu salud. O sea, cómo va a arriesgar la salud de, no sé, mil estudiantes que son los que van a las prácticas. Y te veo con tu traje de vacunación. A ver, cuéntame tu experiencia como brigadista. Pues mira, comencé primero en el área de triage cuando existía el rest-through, pues haciendo las preguntas, ¿no? Si se han aplicado alguna vacuna anterior a la de COVID, si han tenido fiebre, o sea, si tuvieron una infección por COVID. Pues todas las comunicaciones, ¿no? Para que no se vacunen. Tomando temperatura, dando gel, diciéndoles hacia dónde irse. Incluso me tocó estar en observación, vigilando que pues nadie tuviera algún defecto secundario o de ser así, pues reportarlo. Posteriormente, gracias a una compañera, me metí a lo que es ahora sí como tal vacunación, aplicar vacunas y cargarlas y todo el rollo. Y pues desde esa vez, yo hablé con el coordinador, dije, oiga, ¿sabe qué? Soy de quinto semestre, no he tenido mi primer campo y quisiera saber si pudiera tener la oportunidad de seguir aquí. Estuve un fin de semana apoyando en la sede de CUAD, vacunando, y pues no sé si me podría dar permiso de seguir en todas las brigadas. Me dijo, ah, sí, claro que sí, mágame tales datos y te añadimos a la brigada. Entonces desde ahí yo me vine con todo, o sea, literal, después de CUAD, si yo CUSE y DECUSE, si yo la desapopan, desapopan, regresamos a la segunda dosis de tonalá, me parece. Después fue con los maestros, pues nos mandaron a Tlajomulco. En Tlajomulco nos mandaron a dos de mis mejores amigas y a mí solos, porque hubo un evento del día de la enfermería que necesitaban ahora sí como todos los que estaban desde un principio de que comenzó la vacunación, yo comencé después. Todos los que estaban desde un principio los querían tener en un foro para que contaran sus experiencias tanto en pruebas de COVID como en vacunación. Entonces como yo llevo a poquito, nos dijo, ¿saben qué? Necesito, o sea, literal, nos dio toda la responsabilidad y nos dio toda la confianza para irnos a Tlajomulco, tres personas a trabajar con Secretaría de Salud y pues literal nosotros ser nuestros propios supervisores. Entonces fue como una experiencia muy grande que nos hayan dado una responsabilidad tan grande de decirnos, les voy a capacitar un día antes con todo y mañana se van y se quedan solos. Y yo, ok, me parece muy bien. Hasta eso salió todo muy bien, aprendimos bastante en esos tres días y pues de ahí nos venimos hasta pues ya todas las todos los grupos etarios de vacunación y pues miran, la gente nomás ve como ahora sí la parte de ay, está preparando la vacuna y me la aplicó y ya se fue a sentar. O sea, nomás ven esa parte pero no han visto la parte de Sí, no han visto la parte de las que nos levantamos cinco de la mañana, cuatro de la mañana o incluso nos vamos a dormir a la casa del amigo más cercano para salir temprano porque pues cuando íbamos a atornar a Huacotla Jumulco si era de de salir del centro universitario en el transporte a las seis, seis y media para llegar a tiempo allá y comenzar a leer todas las cosas. O las veces que nos tuvimos que dar como hasta las ocho de la noche a varios compañeros en las primeras jornadas casi los apedreaban porque se acaban las dosis y estaban todos formados. Era cuando hubo un relajo con todas las citas, ¿no? Entonces, pues la gente no ve todos los sacrificios que uno hace y que pues realmente uno como voluntario no se los reclama. Sin embargo, si se les pide como empatía a no saber qué hay detrás de todo todo el contexto de si te hizo daño alguna comida que realmente nos pasó bastante. Son historias muy divertidas que comías y el día siguiente preguntabas oye, ¿no traes diarrea? No, pues que sí. ¿Quién trae diarrea? No, pues yo. Yo también y él también y él también y tú también. No, pues que también. O sea, era como que ay, no, pues qué bueno que no fui el único. Entonces, pues la gente no ve todo el contexto que realmente es una aventura, ¿eh? De verdad, es una aventura que que la viviría cinco pandemias más. Ay, no, no te creas. Ya con esto es suficiente. No, no, está bien, así. Hasta ahí. A ver, ya casi las últimas preguntitas. ¿Por qué recomendarías estudiar enfermería? No lo recomiendo, la verdad. Ni enfermería ni medicina. ¿Por qué? No lo recomiendo porque somos muy hipócritas en la cuestión de y siempre me lo he planteado de ay, sí, voy a estudiar para, para, no sé, salvar a las personas y darles en su salud. Pero, sí, la tuya. Sí, le dices, tiene que dormir ocho horas diarias y alimentarse bien y hacer ejercicio. Pero, ajá, y después de, tras esas recomendaciones, todo tu pasado de no dormir bien, dormir dos horas o simplemente pestañear de no alimentarte bien, de estar bajo tanto estrés. Entonces, pues no, no lo recomiendo. Sin embargo, es una, el área de la salud, tanto medicina como donto, nutrición, psicología, enfermería, cultura, física y deportes, de verdad, creo que es de, del área más bonita que puedes encontrar como profesional, o sea, de todo, de todo lo que tú quieras, que de trabajos, creo que es de la parte más bonita, porque, para empezar, a mí me gusta porque conoces el milagro de tu cuerpo humano, o como quieras llamarle, de la ciencia de tu cuerpo humano, de cómo realmente funciona y cómo tu cuerpo humano es tan perfecto, que aunque se llegue a equivocar, sabe cómo enmendarlo, este, también de la parte que te enseñas a relacionarte con las personas, te enseñas a cómo tratarlas y a decir, ah, caray, a mí me trataron de esta manera, pero sabes que yo aprendí de eso, a no tratar a la siguiente persona así y a dar, pues, lo mejor de mí para que esa persona tenga un buen sabor de boca durante todo su periodo de recuperación o durante, pues, no sé, el procedimiento que se esté realizando o la situación por la que esté pasando la persona, ¿no? Entonces, esa es la parte muy bonita del área de la salud. Un consejo que le darías a un alumno de primer ingreso que te hubiera gustado, que te hubieran dicho. Que me hubiera gustado que me hubieran dicho a todas las oportunidades que se te presenten, tómalas, o sea, a todas. No te vas a arrepentir nunca jamás, aunque sí, no sé, vas a llegar a estresarte un poquito o a decir por qué chingados, perdón por la palabra, o a decir por qué chingados dije que sí. Creo que tomar todas las oportunidades que se te presenten te va a ayudar a crecer como profesional y como persona. Realmente, me arrepiento varias veces de haber dicho algunas cosas que no, sin embargo, me enseñó a decir que sí, si realmente lo quiero decir que sí, y ahora sí que no importa si mis compañeros dicen, no sé, que soy intenso o chismoso o mitotero o del comitote o de lo que sea, si tú te sientes a gusto y sabes que para ti va a ser fructífero, va a tener resultados, di que sí, y aviéntate por eso y por más. Muy bien, Omar, ya casi para cerrar la sesión, primero agradecerte a ti y a los que vieron esta cápsula, pero antes de cerrar esta charla hay una dinámica que es como la cereza del pastel donde te vamos a conocer un poquito, es lo primero que se te viene a la mente, van a ser poquitas cositas de una palabra, frase o una pregunta. Ok, me agrada, me agrada. Omar. Un sol. Enfermería. Un color blanco, brillante. Equipo multidisciplinario. Un hospital. Experiencia en vacunación de COVID. Risas. Cuidado. Acompañamiento. Anatomía de una enfermera o enfermera. Guapo. Muy bien, te agradezco tu presencia aquí y esperando haber pues transmitido a los estudiantes o profesionales que comúnmente ven en este canal, seguro que nos servirá de mucho. Gracias por contar tu experiencia. Y pues nada, te agradezco muchísimo Omar por estar aquí. No, pues gracias a ti Marianita por invitarme a esta cápsula. Espero pues sea de su agrado y cualquier cosita pues miren, les dejo mi Instagram o que Mariana se los deje y ahí me pueden preguntar cualquier cosa. Soy muy abierto en cuestiones y de verdad que también si necesitan algún tipo de ayuda yo estoy encantado de ayudarlos en lo que pueda y en lo que no investigo la manera y lo hago. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias a ti que estés bien. Igual tú Mariana que estés muy muy bien. Nos veremos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.